¡Suscríbete al canal! De Ocala, de Ocala, Florida. El Vélez, Florida. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, eso es, eso es, vamos, medio, 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 ¡vamos! ¡Ah! ¡Ay, qué muñeta! ¡Gol! Tiene 17, pero todos los demás tienen 16. ¡Gol! 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 El acomodador está sentado allí. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh, diablo! ¡No, diablo! ¡No, diablo! ¡No, diablo! ¡Vamos! ¡Vamos!